Apenas arrancan los competidores de esta segunda en Quine, la partida es algo mala para el 7, el caballo Thor Buckley se queda en el último lugar, saltar rápidamente el jempar Authentic Gallop a tomar la punta, ataca por fuera Dream Shan, se acomoda en el segundo, en el tercer intenta meterse en la pelea el jempar Battle Drone, junto a este lo viene haciendo el 5, Culture War, luego por la baranda se queda anegada, más afuera aparece el 11, Don Phrases, por la baranda el 1, Stay Right también trata de meterse por la parte interna mejorando el número 6, el caballo Crystal Hill que ahora tiene problemas, más afuera vienen apareciendo Dream Shan, junto a este está el 8, No Rematch que retrograda un poco, más afuera Thor Buckley y se quedó el 14, Viking Song en el último lugar, 23-4 el primer cuarto de milla, Authentic Gallop con Lanfranco de Tori está adelante, presiona Battle Drone para el segundo, en el tercero anegada, en el cuarto por la parte está Don Phrases, en el quinto lo viene haciendo el 5, el caballo Culture War en el sexto por la baranda Stay Right, luego trata de acercarse para el séptimo Rock 3, desde el fondo empieza a acercarse Thor Buckley por la parte externa, más atrás se viene quedando Dream Shan por la baranda el 6, el caballo Crystal Hill está en el penúltimo, penúltimo para el 14, Viking Song y se quedó No Rematch en el último lugar, 49 de la media milla, ingresan ya a la recta final de Kinelland, dominando ahora el 4, el caballo Battle Drone, Battle Drone está en la punta, Authentic Gallop queda en el segundo, atropella para el tercero anegada con fuerza y ataca también el número 1, el ejemplar Stay Right, Stay Right contra el 4, Stay Right corre mucho por el centro, inmenso lo está pasándolo, empareja y se viene a liquidar, ganó el 1, Stay Right, segundo Battle Right, tercero anegada, cuarto para el ejemplar Dream Shan. Trabajan Trabajan